Buenas tardes, así es como estabas comentando, muy distinto al servicio que uno puede recibir en el sector privado, es el servicio que se recibe en los hospitales públicos, en este caso puntual, en el Hospital Nacional de Itagua. Es un servicio público, como les decía, y los pacientes en algunos lugares no reciben aires acondicionados, los pacientes, algunos solamente están en ventiladores, también un poco también la falta de cultura, de la gente que se olvida de cerrar las puertas para que el aire pueda permanecer dentro de las habitaciones o dentro de los lugares. Todo eso hace que de repente se pase por malos momentos, en este momento valga la redundancia, donde se siente demasiado calor. También el problema eterno de que el Ministerio de Salud no brinda suficiente recurso económico a los hospitales públicos, y sobre eso la directora del Hospital Nacional de Itagua, la doctora Yolanda González, nos estaba comentando al respecto de cómo ellos están viviendo el día a día con los pacientes también. Vamos a escuchar lo que nos decía. La vivencia de acá, de todos los días, nosotros que estamos acá, somos los que sabemos desde el inicio, el hospital que al inicio tuvo aire acondicionado central, que hace más de 25 años no lo tiene. ¿Qué se fueron haciendo? Se fueron asegurando las áreas comunes, como son todas las terapias, tanto de niños, adultos, neonatales, todas las salas de espera de adultos, niños, tienen aire acondicionado. También luchamos con aires que no son para uso de 24 horas, son aires de 60.000 y que muchas veces la gente no coopera dejando las puertas abiertas. Al menos lo del aire, nosotros no teníamos ningún reclamo. Y tenemos, además, en todas estas áreas, no tenemos ya mantenimientos preventivos y correctivos de los aires acondicionados. ¿Qué pasa si nos quedamos sin, eventualmente, inmediatamente mantenimiento? Tiene 24 horas está acá. Lo que ustedes tienen que sacarse de la cabeza es que no es un aire para cada pieza. No hay manera que eso exista. Tiene que ser aire acondicionado central como en algún momento lo fue. Entonces, es así. Nosotros no tenemos presupuesto. Tenemos apenas una caja chica de 15 millones de guaraníes para sostener esto. Y dependemos, sí, de todo tenemos un presupuesto en papeles y dependemos del ministerio. Y bueno, ya le escuchamos a la doctora Yolanda González que nos estaba comentando la realidad que se vive en el Hospital Nacional. Los recursos son limitados. Y me refiero a los recursos son limitados. ¿Por qué? Porque también faltan insumos. Y los familiares tienen que costear todos los medicamentos y todos los insumos que, de repente, o esporádicamente, no esporádicamente, realmente casi la mayoría de los medicamentos que nos cuenta el Hospital Nacional. Ahora ya estamos en modular dos por suerte, pero en terapia más de 30 millones gastamos, pero hasta ahora hay el gasto. Y lo peor es gastar ahí y gastar acá afuera porque nosotros tenemos que, como, cocinar, comer, llevar a tu paciente comida, pedir medicamentos. Todo eso cuesta, realmente nada no hay. Siempre se escucha que falta remedio, en otra sala no hay aire, hace mucho calor. Ustedes, por ejemplo, están acá en el área de las carpas, ¿verdad? De las carpas, estamos en las carpas. Nos quedamos ya acá porque cada rato te piden farmacia. Sufrimos más. Tenemos que buscar agua, electricidad. Estamos en la calle. No, no estamos tampoco adentro. Hace calor, tiene que entrar tu ventilador. Por ejemplo, ¿cuánto ya calculas que gastaste? 10 millones por ahí. En 18 días.